Y un trágico accidente le ocurrió a un motociclista que recorría un sector con dunas. Amigos lo encontraron muerto y con cortes en el cuello por alambres de púa que había en el camino. Todo esto mientras Carabineros advierte que aumentan las cifras de motociclistas fallecidos en accidente. Tomó su moto para recorrer las dunas de Iquique y nunca volvió. Pasó por ahí, se cortó con este alambre de púa. La moto quedó acá. Lamentable desenlace que tuvo Mauricio Cajardo de tan solo 28 años. Salió con su moto en duro a recorrer las dunas de los verdes en Iquique. Sin saber de él por horas, un grupo de motoqueros fueron en su búsqueda y fue ahí, cuando lo encontraron sin vida. Al devolvernos, apegándonos un poco al cerco perimetral que hay natural, en cierto tramo nos encontramos con la sorpresa de que había una moto y un poco más allá estaba Mauricio. El cable se encuentra a la altura de la cara de uno. A lo mejor hubiese estado más abajo, hubiese sido diferente. Un alambre de púas habría sido lo que generó que el joven perdiera la vida recorriendo las dunas. No se percató que ciertos sectores estaban cercados y la velocidad a la que iba el conductor le impidió tomar alguna precaución, causándole una lesión mortal. Con una laceración en el cuello, con una herida en el cuello, finalmente que le habría producido el deceso. Accidentes de este tipo son poco comunes y por eso importante es que cuando se toman rutas extremas hay que tomar en cuenta varios factores. Es un lugar que es conocido, un lugar que muchos hemos transitado alguna vez, es el mayor de los cuidados que uno debe tomar, es finalmente ir en grupo y ir bien equipado. Contar con todos los elementos básicos de protección, casco, chaqueta, guantes, zapatos con caña, coderas y rodilleras es lo básico, pero existen otros elementos extras que podrían prevenir fatales accidentes. En caso de cualquier cable, alambre que te encuentres en el camino, esto te va a ayudar a avisar, porque tú en la moto no te vas a dar cuenta según la velocidad. Esto te va a avisar que viene algo y por último vas a poder reaccionar. Esto también te va a proteger bastante, si bien te vas a topar con esto y también vas a tener otra reacción, juntamente con la antena, pero esto es mayor volumen. Accidentes como encontrarse con alambres en la ruta puede sonar difícil que suceda, pero ocurre. Le pasó a Juan Carlos que gracias a la adecuada protección lograron salvar su pierna. Hay un alambre botado, entonces le hago el quite y la moto se cae y me enredo la pierna en el alambre puda. Si no hubiese venido con cotote y pantalón, me corto la pierna. Según datos entregados por la CIA de Carabineros, la cifra de fallecidos por accidentes en moto va al alza cada año. El 2021 se registraron 217 muertos y se calcula que al día ocurren cerca de 40 accidentes solo de motocicletas. La carrocería de la moto es el mismo cuerpo anatomía en la persona, por tanto es un elemento, si bien es cierto, mucho más asequible, mucho más cómodo muchas veces, pero también es mucho más peligroso. Rutas extremas o poco conocimiento de ellas, en ambos casos lo principal es siempre salir acompañado para evitar desenlaces tan trágicos como el registrado en Iquique. La moto es el mismo cuerpo anatomía en el alambre de la moto.